¡Ay, ay, ay! Esa prueba como un apuntaje grupal e individual se realizará por enfrentamiento a los participantes. Iniciarán el circuito con el oberol puesto para luego sacárselo y cruzar hacia el otro extremo de la piscina utilizando los troncos para finalmente tocar la campana. Chicos, preparados, comienza entonces la competencia Mazumba contra Ernesto. La cuenta de 3, 2, 1 ¡Cómbate! Vamos a ver, porque el día de hoy se regala al mejor competidor de combate una motocicleta a 0 kilómetros para el segundo lugar. También hay un premio, así que pónganse las pilas, cada vez queda menos para terminar esta tercera temporada de combate. Gracias, claro, la red donde todo es posible. Parece que va a ser mi primero Ernesto. Tiene que retirarse, ¿no? Pero hoy pasa adelante el cumpleaños de la loca. Muy bien, va con todo Ernesto. Vamos a ver qué tal lo hace. Poco a poco iba agarrando mucho más confianza en la competencia. Y alguien que tiene dos años en combate, le gana fácil. Junto para el equipo verde. Yo me imagino, señor, que es cuestión de preparación, de entrenamiento. Yo también creo lo mismo. Por eso que nosotros no competimos. Vamos. Otro nivel. Otro nivel. Otra categoría. Es el turno de la chata, Diana, con Lisette a la cuenta de 3, 2, 1, combate. La machica se ha competido y recuérdate una motocicleta de 0 kilómetros para el que haya acumulado mayor cantidad de puntaje todas las semanas, que el día de hoy. A Lisette, que lo está haciendo muy bien, reemplazando a Alejandra Baigorra. La chata se quita el overall. O el mameluco. Se demora demasiado la chata quitándose el mameluco. Qué raro. A Lisette y Campana. De dos competencias, de dos circuitos, los dos los ha ganado Lisette. Así que, siempre lo hemos dicho, creo que ella merecía haberse quedado en combate. Es el turno de la pantera, se agarra contra el cachetoncito, y ni barren. A la cuenta de 3, 2, 1, combate. Vamos a ver quién se pone rápidamente el overall. La pantera se agarra, empieza, primero a pasar por la cuillera. Pero sale primero Mario Iribarren, que lo hace mucho más rápido. Comienzan a retirarse de la overall. Al agua. Va Mario. Va Mario. Va Mario. Va Mario, y que está hasta la campana. Junco para el equipo rojo. Muy bien. Seguimos con la competencia. Es el turno ahora de la China. La China muda contra Jida. 3, 2, 1, combate. Oye, realmente me causa curiosidad saber por qué la China ya no habla, no figura, no dice nada. Ya no hay ni qué decir, ¿no? Está el primero Jida, bastante rápida. Se retira el overall. Conocido como Manelupo. La China ni figura, señor. Muy bien, pasa rápidamente. Jida, a punto de llegar. Y... Punto para el equipo de Rodríguez. A corte ahorita. Tomamos una pausa y venimos con más porque el combate es bacán. Vamos a tomar y ya venimos. Ya venimos. Y EF, quería hacerle una consulta. Diga, señor. Andrés ha venido hoy día. No, creo que no ha competido en ninguna competencia. Tiene razón, asistente. Muy, muy observador es usted. ¿Dónde está Andrés? ¿Me puede dejar de comer, por favor, que no se lo entiende? Que no puedo tomar mi lucha yo, señor. No, bueno, está bien, usted es el jefe. Bueno, este, ¿dónde está Andrés? Andrés, adentro haciendo qué? Lo mandaron adentro. Ah, ¿qué pasa? Lo mandaron adentro y está con permiso médico. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo está? No, soy el asesor de Andrés, jefe, y por eso tengo derecho a hablar y a explicar. Ahí está viniendo Andrés. No, jefe, pero lo que pasa es que está saludando a la gente de cafetería que tampoco la había saludado. Y además Andrés está con una lesión y pidió para no competir en algunas pruebas. Andrés también tiene boca, señor. Está viniendo, ahí está viniendo. Andrés, ¿qué tal? Acá la gente se pregunta por qué es que no estás compitiendo, por qué no estás en las listas. ¿Qué tal, jefe? No, sino que yo le pedí a la producción que yo tenía una lesión de tendinitis en el codo, que es muy difícil a la del brazo, y que mostré mi certificado médico. La tendinitis la tenía ya desde hace cuatro días, pero igual he estado participando, pero el dolor ha aumentado día a día. Y hago el primer juego y ya me queda como... Competencia. Y lo que se estila acá en combate es que uno tiene que traer, obviamente, evidenciar acá y que el jefe es el que toma la decisión, porque si no, nosotros obviamente suponemos que no quieres participar. No, yo sí se lo presenté a la producción. Pero se solicita, señor. El jefe es el que tiene que tomar la decisión. La producción acá no toma la decisión. Bueno, jefe, yo le estoy explicando mi caso y espero que me entienda. Pero recién lo está haciendo, señor. Disculpe, pero como le repito, le estoy explicando ahorita mi caso y espero que me entienda, porque el dolor es fuerte. Puedo hacer una competencia, pero de ahí el dolor sigue como seis horas, siete horas, y puede ser el dolor más grave. Me han dicho que se puede romper el tendón. ¿Quién le dijo eso? El médico. Voy a certificar eso. ¿El médico de acá? Sí. ¿Quién está hablando? La señorita traumatóloga. La señorita traumatóloga. ¿Qué hable, por favor? Está tan linda ella. ¿Qué hable? Ahí está. Mira qué linda. ¿Qué es mi amor? Tu sapo me lucha. Dígame, dígame. Sí, mi amor, sí te creo, sí, 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 sí. Certificadísimo, señor. Sí, bueno, certificadísimo. Entonces, bueno, ya está. Te enamoraste otra vez. Bueno, ya está, jefe, ¿qué hacemos? Oye. Con Andrea. Lola. Pero déjelo, pues, señor, ¿qué hacemos bien? No, no, no. Ya, es el turno ahora de Mario. Uy, qué lindo, ¿eh? Lo siento, mi fan. Sí, sí, sí. Julián Zucchi, no, no se puede perder esto. Julián Zucchi contra Mario Hart. Con mi cafecito, con mi cafecito, señor. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Combate! Vamos, chicos. Duelo de picones. Tramita, señor Schuller. ¿Cómo? Tramita, por favor. No, es bien, estamos cansando. No, no quiere ir. Además, acá, pues, se van a embalar 3 años su neum, me quedó sin garganta, pues, jefe. Oye, ahí está, partió primero Mario Hart, con una muy buena ventaja. Y ahora cada competencia que se dé entre ellos va a ser una sacada, una cachita para el otro. ¡Uy, mira, lo señala! ¡Se subestima! La del desprecio hizo, lo que miró, sí, con... No puedo tener mejor asistente. ¡Oh, regreso! ¡Regreso todavía! ¡Ven, le dice, ven! ¡Ven, invítelo, invítelo a la playa! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Campanazo! ¡Junto para el equipo verde! ¡Ahí no lo toque, ah! ¡Ahí no lo toque! Oye, Julián, ¿qué pasa, Julián? Tengo que reconocer que es un error mío porque nunca practiqué el... Oye, pero acá nunca, o sea... ¿Hay alguien que te gana por mérito propio o siempre pierdes con una justificación? No entiendo, porque nunca dices perdí, soy malo en esta prueba. Es que lo que pasa es que yo compito conmigo mismo, no compito con nadie más. ¡Putol! Ah, subo con razón, o sea, no te exigen nada. O sea, no te exigen nada. O sea, claro, con razón que está tan mal en la competencia. Y encima pierde. Oye, ¿no te parece un poco soberbio decir no, yo no compito con nadie, yo compito conmigo mismo? Es que no lo necesito, no me hace más hombre ni me sube la autoestima. No se trata de ser más hombre la autoestima, se trata de que estés en una competencia porque si no para eso te vas a otro lado. Está bien, y si yo estaría en combate, no hubiese tenido ocho meses sin estar en competencia, no estaría frío. ¿Hace cuánto tiempo que ya estás en combate? Compitiendo enfrentamientos dos semanas. Dos semanas. Dos semanas nada más. En enfrentamientos, no, no, pero en competencia ya. ¿Y cuántas veces ha venido a entrenar? Es que cuando empecé... De la quincena de junio es usted acá. Jefe, sí, pero como asesor y no competía en enfrentamientos porque estaba como asesor. Recién cuando empezaron los puntajes individuales. Hace dos semanas... Oye, si es una persona joven, por favor, no lo voy a dar en competencia. No, perdón, joven tampoco. Ya el payasito ya está medio cocharca también. No, perdón. Jefe, acá no hay problema. A mí mismo no me hiere para nada. Perdí con la frente en alto y listo. No, usted pone un pretexto como dice el señor Rías y cada quien pierde. No, simplemente. Nadie está mintiendo acá. Usted quiere que le explique qué es lo que me pasó, si no, no le explico, no hablo. No, no quiero que me explique, gracias. Listo, entonces no me pregunte, no me ponga el micrófono y listo. No, pues además decir... Pero el micrófono soy yo, por si acaso. ¿Qué pasa, señor Hart? Jefe, yo le puedo dedicar una canción... Perdón, y tú no te votes ahorita tampoco, ¿eh? No, tranquilo, vengo, no, no sé... Porque tiene todo mi apoyo, señor. Una canción tengo para Julián. No, déjalo bailar un ratito, déjalo bailar un ratito. No, además, para que no quiera hablar tampoco, Julián no decía que no quería el micro. Pero perdón... Señor Díaz, con cuidado, ha venido que no quería hablar. Ah, no, no, tranquilo. Un ratito, por favor. Si no quería hablar un ratito, ¿qué? Ponemos una canción. Lo que pasa es que el señor no es original. Esa es la canción... Mueva, mueva, mueva. Esa es la canción de Pantera para Cristian Dominguez. Yo tengo una original que decía... Alejandrita tenía un ratón, un ratón chiquitín. No entendí. ¿Cuál es el chiste? Yo tampoco. ¿A qué hora empieza con su chiste? No, no, no entendí. Lo está buscando, señor, los hermanos Gaskia. El circo ruso. Venga para acá, Julián. No entendimos... ¿Puede ser un poco más preciso en el chacarriño? No, no, no. No, no, no. Cualquiera lo puede entender. No, no, no. A ver, ¿qué pasa? Mire esa dupla, mire esa dupla. Hay una más acá en jefe que dice... A ver. No llores por mi Argentina. No llores por mi Argentina y usted se molesta. No, eso no me molesté. No, no te echó gracia. Ah, pero no me causó gracia. Eso es que no es que me moleste. Ahora sí, cante, señor Hart. Cante. Cante, cante. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Debe ser porque por jefe. Y en todo camino y por nada estás siempre conmigo. Aprenda, señor Suki. Aún que eres un hombre, aún más tienes que estar hoy. Ahora entiendo lo que pasó de la venta del auto, Harley dejó un vuelto. ¿Ah, sí? Ahora, por eso es asistente ahora estos días. ¡No, me regaló el auto! Ahora entiendo todo. Jefe, tranquilo. Si usted es jefe, tiene el asesor o tiene su asistente que es del equipo verde, ¿para qué va a competir el equipo rojo? Si usted es asesor. Ahora, ¿qué tendría que pasar, mi querido jefe, para que tal vez Julián se vuelva su asesor, su asistente? ¿Qué tendría que pasar? Es volver a nacer. No, no, pero tiene que haber una posibilidad porque siempre sería bueno tener un asistente del equipo verde y tener un asistente del equipo rojo. Tengo dos lados acá, suficiente. No me interesaría ser el chupamedia del jefe, no me interesaría. ¿A quién le está diciendo chupamedias? Al señor Hart. A su asistente. Asistente. Tengo chupamedia, te habla. Una más, tengo jefe, una musiquita. A ver. Dígaselo, dígaselo. A ver, ¿y envidia de qué? Señor Hart, señor Hart. Dígale clarito por qué le tiene envidia. Dígaselo. ¿Envidia de qué? Dígaselo. Porque le estoy ganando todas las competencias hace como un año. Uy. Ah, claro, sí. Y porque no estaba en combate estos ocho meses, por eso. Sí, bueno, sacando las cuentas no estaba en combate el señor, ¿no? Pues eso son tres semanas. Desde que estaba en combate. Cuenta bien, tampoco no sé ni estafar a la gente. Lo que pasa es que el juego no importa, ¿no? ¿Cómo no va a importar? No importa, al contrario, lo más importante. No, por eso te dejaron, claro. ¿Qué? Uy. Uy, se me ha maltillado. Si me lo puede explicar, no lo entendí. Tomate el fin de semana, quizás ahí lo entendés. Uy, señor. Uy, este está poniendo. Esto está que quema. Además, tienes que tomarte, tienes que tomarte para poder entender. Hay algo bien práctico. Se quedaron los mejores. Por eso te fuiste. Uy. Y continúa. Sin embargo, se debería quedar el capitán campeón. Y te recuerdo que tú no fuiste. Mira, encima, que fuiste campeón y capitán, de lo malo que eras, te votaron. Espérate un momentito, espérate. Te asimila. Te asimila. Te asimila. Decime, ¿cuál es tu garantía de que me votaron y cuál es la garantía de que no podías seguir en combate? Tú estabas. Uy. Sin embargo, no pude seguir. Tenía otras cosas que hacer. Sin embargo, bueno, quizás vos lo necesitabas. Para un combatiente, la prioridad es combate sobre cualquier cosa. Eso sí, señor. Eso sí. Exactamente. Lo apoyo, lo apoyo. Por eso, cuando yo era combatiente, mi prioridad era combate. Como mi prioridad no iba a poder seguir siendo combate, por eso no seguí. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el señor se la llevó? Claro. Se ha ido a decirle para poder ir yo y yo también. Muchas gracias, chicos. Esta discusión va a continuar, pero en el reality. Gracias. Gracias. No, 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 no. Ha falta un turno. ¿Quién va? ¡Por qué, gente frío! Y allá vamos. 3, 1, combate. Vamos, chicos. ¡Vaya! 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 La ventaja de Uribar, Remy. Israel se demora demasiado recién va por el tronco rojo. Parece que no va a alcanzar casi se duele, pero toca la campana. Esa prueba la gana el equipo verde. Esta competencia se la lleva el equipo verde. ¿Qué se le dio? ¿Qué se le dio? No, sí que se le dio. Bueno, vamos a ver porque parece que los competentes se siguen burlando de Rosangela. ¿Por qué fue, no? ¿Por qué fue? Ayer, pues, palabra. Dijo, nombre es mujer. ¿Y qué dijo? Fujimo. No entendimos nadie. A raíz de eso la gente se burló, pero hasta decir... Sí, titular.